sabías que el 25 de septiembre es el día internacional del conejo este bello animal es un buen compañero excelente mascota estos son los conejos domésticos pero también están los conejos salvajes que viven en bosques praderas desiertos y humedales al parecer este día se origina en reino unido y al pasar el tiempo se extendió a todos lados el objetivo es promover la protección y el cuidado de los conejos tanto domésticos como salvajes el mensaje cuidemos los animales y en este caso los conejos amigos de orejas largas y cola corta si usa